Bienvenidos chavales, hoy os traigo un libro, el libro de los sueños, vale, espero que os guste, si os gusta el vídeo dale like, suscríbete y compártelo, vale, el libro de los sueños Vale, voy a coger, voy a buscar, a ver, vamos a leer, os voy a leer el sueño de abeja, vale Vamos a ver, desde la época de los raones se han tenido las abejas como signo de la laboriosidad y orden, incluso en la antigua caldea y en la francia imperial simboliza la realeza En hebreo la abeja recibe el nombre de Débora, nombre de la abeja y el cántico de Débora es la victoria, por tanto es símbolo de victoria y de riqueza La estructura jerarquizada de la colmena, la perfección en la construcción del panal y el producto elaborado indican claramente el orden en el sentido más refinado El trabajo como modelador de virtudes y el alimento en orden espiritual Durante la persecución de la Inquisición en Europa contra las brujeras Era una creencia muy extendida que éstas se comían a la reina de un enjambre Antes de ser detenidas para poder soportar con valor los tormentos En nuestra cultura, cuando te da una abeja zumbando en nuestra casa solamente Abrir rápidamente las ventanas y ahuyentar al insecto para librarnos de él Pero para un gitano la entrada de una abeja en el interior de su carromato u hogar Es un signo de buen fario y un símbolo de esperanza y buena suerte Cuando se posan sobre las cabezas del soñador constituyen un indicio positivo Para el que tiene mando de gente de o desempeña un cargo público negativo para los demás Soñar con ellos nos indican progresión en el plano espiritual Trabajos y esfuerzos que nos aportan beneficios muy dulces y agradables En nuestras vidas, tanto en el plano sentimental como en el material Si soñamos que sufrimos una picadura o que nos persigue en enjambre de abejas Nos están avisando de peligros inminentes que tendremos que sortear O de fracaso pasajero y las matamos que es que nos viene la ruina O situaciones muy dolorosas Un enjambre de abejas Es un presagio seguro de éxitos en los negocios Vale, voy a leer el siguiente, ¿vale? Espero que este de abeja por lo menos tengáis un poquito más de suerte Vamos a por el siguiente Abeto Tienes más o menos los países del norte La misma significación que tiene el pino en los países del sur Sus hojas perenes son símbolo de inmortalidad En sueños, en los sueños como todas las figuras que tienen a elevarse hacia el cielo El abeto es signo de profunda vida subjetiva y de afán de sublimación Lo perene de sus hojas es señal de constancia y salud Bueno, no me gusta mucho soñar con abeto Pero bueno Vamos a por el siguiente A ver, el siguiente es abismo Espero que tengamos un poquito más de suerte Si soñamos con abismo Si soñamos con abismo Símbolo de inconsciencia Es una invitación a profundizar en nuestro interior para hacernos libres Jung lo considera como arquetipo de la madre cariñosa y terrible En la leyenda de rey Arturo Cuando éste muere lanza su espada Excalibur al agua de un lago De allí surge de las profundidades del abismo Una mano de mujer que la recoge Es un augurio de peligrosos riesgos que se avecina Si estamos al borde de él Debemos extremar la prudencia en todas las iniciativas que tomamos También nos está indicando Indicando una situación de angustia De falta de confianza en nosotros mismos E incluso de depresión Si caemos en él Es un anuncio de fracaso De inversión De situaciones favorables En desfavorables Se debe Se debe rectificar con urgencia En la percepción inconsciente de un peligro real Que no se quiere ver Si la persona que sueña con el abismo Es un hombre Podría estar raciocinado Con el sexo femenino Y le pide que abandone sus prejuicios contra la mujer Como elemento de perdición Le dice que abandone los complejos o el miedo En las relaciones con la mujer que ama Bueno, espero He oído Tres sueños Vale Espero que de todas estas Del abismo Del abeto De la abeja Cojáis lo mejor de cada una de ellas Espero que Espero que no os haya pasado nada de esto Pero bueno Son situaciones que se pueden dar a través de un sueño Así que nada chicos Dale like Compartir el vídeo Dejar vuestros comentarios Si habéis soñado Con alguno de estos Si habéis tenido alguno de estos sueños Así que nada chavales Os dejo por aquí Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!